Levita Esto se acaba Esto no lo resiste ningún humano Arriba con el pescaillo Perdón, con el bacalao Desconecté el micro así He ido acabando el cubo libre Porque no se van a servir más bebidas Esto se acaba Bendito sea esto No se van a servir Where are the places ¿Qué es lo que sea? ¿Qué es la cosa que se va a decir? ¿Qué es lo que se va a decir? ¿Qué es lo que se va a decir? ¡Los vacaciones! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fantasy! 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 Emotions untouched, with feelings running high It's feeling right, no need to run and hide We live fantasy, from reality, to the other side of life Let's take me away, from fears into my fantasy I'll find, with you, I break free 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 We live fantasy, from reality, to the other side of life Let's take me away, from fears into my fantasy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!